Amigos, este agosto la ciudad de Miami tendrá un evento muy especial en el cual ustedes no pueden faltar. El 9 al 12 de agosto tendremos Expolit 2018 y ahí estará la familia OVM Radio con su bienestar único. Queremos que nos visiten en el BUD 424. Como les digo, no se pueden perder ese tiempo que nosotros queremos disfrutarlo con ustedes, así que los invitamos en el Double Tree, no pueden perderse lo que vamos a tener con ustedes, sorpresas, regalos y muchas cosas que queremos compartir. Allí también podrán hacerle preguntas sobre la salud, que bienestar único gustoso podrá contestar. Como ustedes, Claudia Muñoz, los esperamos en Expolit 2018.